¿Cuáles son los productos del grupo Saphir Perfums, Caranfragancias y Apepharmas, aparte de cumplir con las garantías del reglamento de cosméticos que son de obligado cumplimiento, además tiene que asegurar de alguna manera que por migración de los envases y de los productos en los cuales va a entrar en contacto nuestra colonia o nuestro perfume, no se puede asegurar que el grupo Saphir Perfums, no adquiramos productos tóxicos, con lo cual nosotros lo que pedimos es para todas nuestras materias primas y para todos nuestros envases e inclusive para todos aquellos productos que forman parte de nuestras máquinas de envasado, pedimos una calidad alimentaria, porque a nivel toxicológico son más severos, exigen más que el producto cosmético porque indudablemente ese producto va a ser ingerido por el consumidor final, mientras que un producto cosmético entra solamente por vía dérmica en contacto con el consumidor final.